Bueno chicos, muy buenas. Vamos a hacer el videito que había grabado sin audio la última vez. Y en este caso, tomando en cuenta que dos grupos se alubieron, solo faltaría un grupo a la noche, ¿no? El objetivo de esta práctica simplemente es representar en gráficos lo que es datos de una encuesta, ¿no? De una encuesta, cuestionarios que ustedes generalmente van a realizar en diferentes materias a partir del segundo semestre. Por ejemplo, ¿no? En clases les había explicado que primero hay que realizar una encuesta. Entonces en Word ustedes realizan una encuesta de por lo menos cinco preguntas. Para esto vamos a ver la guía de actividad. Ya yo lo tengo acá, por acá no tengo que tener... Informática 2022, práctica 3, Excel... Ahí, aquí está. Crear un documento, una hoja en Excel. Crear una encuesta de mínimo 10 participantes. La cantidad de preguntas es irrelevante. Si ustedes quieren, pueden manejar como mínimo 5. Igual que en la práctica que se ha hecho en clases, 5 preguntas como mínimo. Pero estas encuestas tienen que estar realizadas como mínimo a 10 personas. Entre ustedes mismos pueden hacerlo. Luego, cumplir con el mismo formato que se muestra en el video. Que prácticamente es este formatito de acá, ¿no? Para recoger los datos y los términos. Vamos a dar las respuestas y las opciones de la encuesta. Es decir, que tenemos que registrar los datos de las respuestas y traerlos acá. Vean, aquí están, ¿no? Las opciones de las preguntas, las respuestas y el valor en porcentaje, más la pregunta. Vean, aquí está. Digamos, esto es un cuadro de la pregunta 1. Esto sería de la pregunta número 2. Esto sería de la pregunta número 3. Y esto sería de la pregunta número 4. ¿No? Y por último, la pregunta número 5. Ahora, una vez que nosotros tengamos la encuesta, que es importante, simplemente es una encuestita, ¿no? A usted, qué sé yo, está de acuerdo, como hicimos en clase ese día. Por ejemplo, ¿era usted está conforme con la actividad del canastón? Bien, entonces, si haríamos sobre 10 personas, vean. Yo tengo 10 personas acá, ¿no? Y aquí tendría las opciones para poder hacer mis fórmulas. Simplemente voy a modificar, ¿no? Por ejemplo, voy a copiarme esto tal y como está. Me lo voy a traer acá para que me entiendan mejor. Y ya le voy a hacer la división para que podamos ver más tranquilos. Este grafiquito ustedes lo pueden diseñar. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? Gráficos estadísticos de una encuesta que se está haciendo a 10 personas. Yo tengo aquí ya todo con fórmulas, entonces le pongo 10 acá. ¿Ya? Las opciones en mis encuestas eran sí, ¿no? Y que se repite el sorteo. En el caso específico de esta pregunta, vean. Usted está conforme con la actividad del canastón. Era la pregunta. ¿No? Y las opciones de la pregunta eran sí, ¿no? Que se repite el sorteo. Entonces, digamos que 2 personas de estas, 10, están de acuerdo. Que 7 están en desacuerdo y que 1 persona... No, mejor 5. Y que 3 personas están pidiendo que se repite el sorteo. ¿No? Vean. ¿Qué está pasando acá? Aquí hay fórmulas. Voy a borrarlo todo esto para que ustedes lo hagamos desde cero, ¿no? Entonces, vean. Esto yo lo recojo de mi encuesto. He hecho llenar 10 encuestitas y traslado los datos de Excel, ¿no? Contando cuántas personas me han dicho sí, cuántas personas me han dicho no. Y que se repite el sorteo. ¿Ya? Y... Muy importante, en un cuadro aparte, me estoy poniendo la cantidad de personas que ya han sido encuestadas. Si de ustedes han sido 20, le ponen 20, 30, 40, 50. Las que quieran. Ahora. Ahora, fórmulas, ¿no? Insertamos un igual. Seleccionamos esta casilla dividida entre la cantidad de personas. Que obviamente, mejor si es la casilla para luego hacer una fórmula. ¿No? ¿Lo ven? Nuevamente. Insertamos un igual. Seleccionamos la casilla y la vamos a dividir entre 10 personas. Y si gustan, repiten la fórmula o para que vean nuevamente, ponemos dividido y entre esto. De ustedes, posiblemente la primera vez que lo hagan va a estar esto en formato general. Y les va a salir así, cero comas. Como dice porcentajes, seleccionamos la columna. Nos venimos a la parte de arriba donde dice número y ponemos la posibilidad de poner porcentaje. Le vamos a reducir los decimales redondeados. Y gráficamente nos está diciendo que en porcentajes, el sí ha estado en 20%. 20% de los encuestados han dicho que sí están conformes. Un 50% de los encuestados me dicen que no han estado conformes con la actividad. Y un 30% pide que se repita el sorteo. ¿No? Entonces aquí tenemos ya datos interesantes. Esto, que son las opciones de respuestas que nosotros hemos puesto en las encuestas. Las respuestas que hemos contado nosotros, porque les hemos contado para ver cuántos han dicho que sí, cuántos han dicho que no y cuántos han dicho que se repita. Y por último, los gráficos en porcentajes. Estas tres columnas son las que nosotros tenemos que representar en gráficos. ¿Ya? ¿Y cómo se va a representar? Facilito. Seleccionan las columnas que ustedes quieren representar. Entonces yo quiero representar opciones y respuestas. Al representar opciones y respuestas, al seleccionar estas dos, me vengo a insertar y me vengo aquí a gráficos. Entonces vamos a representarla de dos maneras. ¿Ya? Para que estemos tal y como nos pide la guía. Porque en la guía de actividad nos pide que se deben insertar fórmulas para obtener los porcentajes. Hemos insertado ya las fórmulas. Luego insertar gráficos numéricos. Y insertar gráficos con porcentajes. ¿No? Nos dice en columnas, en círculos. Y nos venimos acá. Entonces vean aquí ya estamos haciendo en columnita. Tenemos acá ya las respuestas. Pero el gráfico de por sí no nos dice mucho. Digamos, yo quisiera que se vea la pregunta, aparte de que sí se están viendo las opciones, pero no me dice mucho. Aquí hay que analizarlo un poquito. El no son cinco personas. El sí son dos personas. El sí son tres son dos personas. Entonces yo hago clic dentro del gráfico. Vean. Hago clic dentro del gráfico. Y me da un formatito. O diseño. Entonces puedo buscar uno que quizás me dé algo más claro. Algo más que yo pueda, que la persona pueda entenderlo simplemente al verlo. Como por ejemplo este de acá, ¿no? Que ya me da. Sí, dos personas. No, cinco personas. Tres personas. Que se repite el sorteo. Ahora quizás quiero cambiar el nombre de acá y quiero que se vea la pregunta. Obviamente se puede hacer de manera manual. Se puede hacer de manera manual. Pero también se puede insertar, como les decía, vienen acá. Hacen clic dentro del gráfico. Vienen a seleccionar datos. Y aquí nos está diciendo qué se puede ver. Vean, aquí se está viendo como tiqueado las respuestas. Y quiero modificar y no quiero que se vea eso. Quiero que se vea esto de acá. Selecciono y acepto. Y listo. Ahora ya se ve en este caso la pregunta, ¿no? Pregunta uno. Usted está conforme con la actividad del canastón. Dos personas me han dicho que sí. Cinco personas me han dicho que no. Tres personas me han dicho que se repite el sorteo. Con esto ya lo estamos cumpliendo con la primera, con la antepenúltima petición de la tarea, ¿no? Que es insertar gráficos numéricos en columna. Ya tenemos aquí numéricos. Dos, cinco, tres. Y por último tenemos el insertar gráficos en porcentajes. Entonces, vamos a seleccionar también esto de acá, ¿vean? Esto en porcentajes más las opciones, ¿no? Apretando control en su teclado. Seleccionan esto más las columnas de opciones. Se vienen a insertar, se vienen a gráficos. Y en este caso les estoy pidiendo un gráfico circular. Vean, aquí tenemos el gráfico circular. Perfecto. Ahora, esto como gráfico circular, ¿qué nos va a decir? Ya, igual, ya más o menos nos da una pauta, ¿no? Todo este gráfico naranja, casi la mitad, en realidad la mitad, ¿no? Es no. La parte azul es sí. Y la parte ploma o gris es que se repite el sorteo. De igual manera hago clic dentro, ¿vean? Y al hacer clic dentro, busco la posibilidad de un gráfico que me dé porcentajes. Como por ejemplo este. Y ya me da los porcentajes. Si digamos lo mismo, yo quiero que se representen otras, otras, otro tipo de texto dentro de esto. Vengo acá y lo mismo, ¿no? Yo no quiero que se vea porcentajes. También quiero que se vea la pregunta. Yo se vea aceptar. Y listo. ¿No? Entonces, el gráfico numérico y el gráfico en porcentajes. Aquí tenemos pregunta 1. ¿Usted está de acuerdo conforme con la actividad del canastón? Y ahí está el porcentaje, ¿no? Las personas me han dicho sí, no y sí, 20%, no, 50% y que se repite el sorteo un 30%. De esta manera ustedes lo tienen que trabajar, pero con la... Si se dan cuenta lo más difícil de la práctica, llegaría a ser una encuesta. Simplemente eso. En un Word hacen 5 preguntitas, se las imprimen y se las dan a 10 personas. Y con esos datos, yo los recojo el día miércoles y lunes que paso con ustedes. Me van a entregar sus encuestas para yo verificar y tiquearlas en el registro. Para ver que no se estén inventando los datos. Esto para estos ejemplos lo hemos hecho en clases, por si acaso. El día lunes y el día miércoles con ambos cursos. Tanto turno mañana como turno noche. Ahora, esto gráfico... Este... Esta fichita, esta... Este gráfico donde estamos con todos los datos se puede repetir. No se puede repetir. Y así solo reemplazan datos. 3... 4... 5... Entonces solo repiten... Solo, perdón, modifican las encuestas. Las preguntas. Y también, obviamente, las respuestas. Nada más. Entonces cada gráfico llegaría a ser diferente. Muy raro sería que todos sean iguales. Entonces cuidado, estén copiándolo. Pero no, no, no. Esta práctica está mucho más fácil que la anterior. Y obviamente que yo se esté grabándolo ahorita viernes 6 en la noche. 8 y media. Se los voy a modificar el día de entrega también al día viernes. Ya. Simplemente es eso, chicos. No se olviden. Lo más importante es hacer la encuestita. Y esto ya lo sabían muchos de ustedes. Salvo los que no tenían clase esta semana. Bueno, espero que les sirva el videíto, chicos. Ya está todo habilitado en la plataforma Moodle. Y es más, con ustedes en vivo vamos a hacer la modificación de estas fechas. Es porque yo mismo he grabado el día viernes. El día viernes, pero saben, bueno, los que entraron tempranito saben que había grabado sin audio. Y obviamente eso es perjudicial, ¿no? Entonces, les vamos a modificar la fecha de entrega al 6 hasta, uy no, sería, hasta el domingo les vamos a dar, ya. Hasta el domingo 12. Entonces, fecha de entrega al domingo 12. Domingo 12. En este caso 23.59. Fecha de límite. Domingo 12.23.59. Listo. Este es para el turno de noche. Si es que no estoy mal. Y luego nos vamos a ver el nocturno mañana era. Y ahora en el turno de noche es lo mismo, ¿eh? El turno de noche es lo mismo. Nos venimos acá. Le damos acá y... Movicamos las fechas. Ah, y algo más que me olvidé modificar ahorita. Vamos a ver eso. 12. Fecha de entrega. 12. Y aquí está el problema. 12. Listo. Entonces, de los dos cursos ya estaría, salvo de este que falta, la última parte. Y así ya lo tienen tiempito para entregar. Nuestra semana, por ejemplo, el día de hoy es... Feriado. No hemos pasado clases con el turno mañana. Entonces, con el día... Miércoles recién vamos a pasar la otra actividad con el turno noche. Y listo. Eso sería todo. Bueno, entonces está habilitado hasta el domingo a las 11.59. Hasta medianoche. Listo, chicos. Espero que... Ya sirve el videíto. Gracias por ver el video. No. No. Gracias.